Vamos a ver, éster, no éster, ni éster ni encarni, éster, dice etanoato de etilo, que es el que me mandaste, ¿no? Etanoato de etilo, tú tienes etilo o no tienes etilo, andando, si yo apuntase algo, está, uff, fórmula general, vamos a ver, tú tienes todos los carbonos que tú quieras, luego tienes carbono, último, un oxígeno y aquí le cuelga un radical, es como un ácido carboxílico pero el oxígeno se lo sustituye por un radical, ¿vale? Entonces, etanoato de etilo, etanoato es el primero, dos carbonos, uno y dos, este se cuenta, este va con el oxígeno y aquí colgando el oxígeno le pone este radical, etilo. A ver cómo sería, y ya está, ¿cuál es compuesto el otro? Que también es así pero no lleva... ¿Los ácidos carboxílicos, dices tú? ¿Qué? ¿El que no lleva esto? Venga, vamos a hacer el que no lleva eso. El que no lleva eso es... El ácido carboxílico. Entonces, ¿cómo sería el ácido etanoico? Nenas, silencio. Ácido etanoico. Y aquí va uno a ese y ya está, etano. No, José Luis, otro que también viene por otro lado de la eterna. O sea, los aldeídos. No, porque el aldeídos no se te pierda de nada, ¿no? Te lo imprimí, me lo distrae ya. Uno de no sé qué, ¿puedes usar la eterna? Puede. ¡Shh! 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 Gracias. Gracias. ¿Esto es el mapa? ¿Qué es el mapa? Eh, doctoría. Un poquito de campo magnético e inducción. Que ya te fastidia por no haber venido. Te fuiste al campo. Se me ha estudiado un ratillo. A ver cual es. Me está adoptando. Me está adoptando, María. A ver, que me mandaste ¿Era él? ¿Qué onda este etanoato D1-Metiletilo? Que sería igual que este Pero metiéndolo aquí Un CH3 Venga, lo reconoce o no Entonces, ¿qué hago? ¿Qué te saco? No, ¿qué me has dicho? Sí, seguramente Pero me lo mande por WhatsApp Mándame un audio Está en tu casa, tiene internet Y en internet me manda un audio Que me entero yo mejor Me entero yo ¡Ay! Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué?